Álvaro, un conocido profesor de filosofía, lleva más de un mes encerrado en su piso, rodeado de sus propios desechos, con la cabeza repleta de ruido. Escucha sonar el teléfono a diario, siempre el mismo patrón de llamada, siempre a la misma hora, siempre el mismo número de tonos. El escritor Arturo Palenzuela Reyes nos muestra cómo coger el teléfono supondrá enfrentarse a lo absurdo de la interacción, al sexo, a la familia y a sí mismo. Y lo esencial se remonta a su cortijo. El escritor Arturo Palenzuela Reyes El escritor Arturo Palenzuela Reyes